bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como y dale pa ya de frente con dímelo kim que se dice familia bienvenidos bienvenidos aquí a de frente con dímelo kim gracias a todas esas personas que se conectan a esta hora en nuestro canal de youtube no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like y compartir este contenido como siempre invitados súper especiales de verdad que yo siento que hoy el estudio se llena de mucha magia mucho talento yo quiero que ustedes me reciban con un fuerte aplauso a una de las voces líderes del vallenato el verdad ya talentoso el hombre cómo está líder cómo ha pasado hombre dímelo quien excelente hermano contento detrás de cámara te dije que para mí es una alegría estar aquí en este estudio y de verdad que saludando a todos tus seguidores que de pronto también hay seguidores míos por ahí acuérdense los brazos están conectados ahí para ver qué es lo que pasa ahí así que estamos aquí contigo hermano y de corazón saludando a todos los colombianos de todas las personas que lo ven en el mundo en medallo este me estás contando detrás de cámara que estaba en un show acá estábamos mucho si de pronto por eso es que tengo un poco afectado a la voz pero aquí estamos dándole para adelante estamos complaciendo a la gente y alegrando corazones qué tal esta zona del país en cuanto a excelente contrataciones excelente excelente medellín es una ciudad tan hermosa que da para todo a nivel mundial es reconocida por el reggaetón pero hablando de mi género vallenato ya se quitó ese estigma de que medellín solamente sonaba nelson sonaba ales sonaba el binomio ese vallenato full romántico exacto vallenato romántico ya nos hemos metido poco a poco con lo nuevo con la nueva la nueva etapa del vallenato y pues estamos contentos porque nos sale buen trabajo y una ciudad que nos quiere bastante qué crees que pasó ahí que hubo ese esa acogida de este estos ritmos musicales nuevos que trae el vallenato yo digo que hicimos hicimos buenas cosas hicimos buena música la música se vende sola dimelo quién eso no no es una no es un no es un soplaya se botella la música después que guste entra cualquier una música que se haga buena la música entre cualquier rincón del país exacto y así como lo decía como que en esta zona nelson a les manga si señor los de acá también los que los que son los locales y los locales también eran como que los que tenían ese ese sector este sector para ellos pero mira poco a poco se fue abriendo se fue expandiendo y nos permitieron entrar a las nuevas figuras del vallenato entre esos el de de allá en días está de estreno maestro oiga estamos estamos promocionando si señor un cd llamado para ustedes de verdad que una unas canciones hermosas que hicimos que hicimos escoger lo mejor para brindar lo mejor a nuestros seguidores y tanto así fue que hicimos nuestro lanzamiento en vallenato par parque la leyenda le gustó mucho a la gente hoy estamos dándole una canción que el pueblo la escogió y no podemos nadar en contra de la corriente como es la canción modo avión esa es decía la gente es el palo y tal una canción bastante romántica y fíjate fue la que sacó la cara entre tantas canciones alegres que transite el de rayán con con nuestro compañero lucas dangón ahora es que yo creo que la temática como tal del tema esa vaina que yo pongo modo avión que no tenía celular eso es algo natural si exactamente eso es algo natural por lo menos aquí para la entrevista me tocó colocar el celular en modo avión para que no sé no se active el audio que se interrumpa que interrumpa la vuelta y exacto entonces si me preguntan que estabas haciendo en una entrevista con dime lo que impuso el celular en modo avión y esa historia cómo sale porque me imagino que no es algo real si es algo real cotidiano más bien no que me haya pasado a mí lo que te digo es que el compositor un muchacho de sinceso que marco romero le manda la canción a luca luca me la pasa a mí y yo le digo luquismo la canción tiene algo hermano hablamos con nuestros asistentes por los de producción en esos momentos que era mi compadre nemesio gómez bajista y haría el bautista en la guitarra y que esa canción está buena esta buena sensación tiene algo yo pero yo decía tiene algo pero no me jala no me con no me logra conectar no me logra conectar de todas maneras vamos a hacerla vamos a hacerle hermano para ver que sale y esta historia la sabe el compositor de la canción y todo ya cuando hicimos la canción quedó bacana hermano chévere pero aún así dímelo no me daba más entonces decía yo decía luca bueno tenemos 16 canciones hermano nosotros tenemos que salir con 15 teníamos no queríamos salir con 15 yo le dije a luca bueno luca saquemos esta no dos modo avión sino saquemos otra o sea saquemos una para metemos avión no estaban las 16 canciones ok ok yo le dije bueno saquemos simulacro le dije yo no hombre cómo se le ocurre compañero esa canción es vallenata eso le gusta a la gente esa canción quedó bien cantada yo bueno entonces saquemos modo avión no hombre usted está loco no ya bueno entonces no saquemos ninguno de las dos hermanos y vámonos así oa dímelo quien cuando salió el cd hermano canciones que me sorprendieron caricias nuevas y modo avión pero más modo avión porque eso enseguida las reproducciones en youtube tú tú mides ahí sí claro cuando sale un producto tú mides en las redes enseguida cuál la que es la gente más ha montado cuál la gente la reproducción más cuál ha descargado más y modo avión iba de cabeza la gente se identificó que no tenía señal que no sé qué pasó fue cuando fue cuando entré a revisar que el mensaje llegó como me mientes tú también te miento yo digamos la verdad que esto ya se acabó saca y se me se echan en mentira mentira el otro también ponía su su modo avión su modo avión claro imagínese cuando usted dice que de pronto uno lo jalaba era al momento de interpretar yo siempre traigo esto a aquí cuando tengo estas entrevistas y me acuerdo algo que decía jay álvarez y dijo una vez que el verdadero artista es el que también lograba interpretar composiciones de otras personas lo que sí porque no es una experiencia propia no no es algo que uno hizo y eso a veces se torna difícil cuando usted logra cómo manejar eso ya usted dice papi las hago yo la que sea bueno no cuando yo digo que no me jalaba no me conectaba era porque es que el cd como tal dímelo venía alegre entonces yo le decía luca no podemos meter más de cuatro canciones románticas porque la gente ahí vamos a si me entiende a no ser que una de las cuatro canciones dos canciones de las cuatro boom revienten en este caso eso son cosas de dios compadre dios míos así que ya es cierto que aquí mando yo o sea que la gente está en cacho ahora mismo oye siempre esas son las canciones que más venden esas son las canciones que más se venden y la otra que te nombré ahorita caricia nueva también también habla de eso dice que yo me muero por sentir caricia nueva pero no quiero que te vayas en pelicular una noche de pasión y chao contigo si me entiendes eso es lo que gusta hoy en día la gente está en su flow ahí yo me muero por sentir caricia nueva pero no quiero que te vayas en pelicular te la dejo ahí si quieres caricia nueva esa vuelta de yo me imagino así como para los boricuas a los de aquí de medellín también que llena la plaza de acá de de la macarena y al choli para ustedes el parque de la leyenda el parque de la leyenda vallenato es el templo insignia para todos los artistas del vallenato muchos muchos artistas ya lo han hecho bueno este empezó silvestre después le siguió martín peter mangarre mi persona y ahora ana del castillo mi colega también significa eso es un logro personal y musical también porque es que imagínate tuvo congregar a más de 25 mil personas para escuchar un producto nuevo si fuera un producto que estuviera consolidado la gente diría bueno vamos atrás del éxito pero por lo menos en mi caso yo saqué el cd el 23 de el perdón el 3 de julio y el lanzamiento fue 20 días después cuando yo llego al parque de la leyenda no todas las canciones habían gustado o sea no todas las canciones habían sido éxito más sin embargo yo preparé un show con todo mi equipo de trabajo todos mis músicos todo mi compañero luca para mostrar el cd completo porque para eso se hace el gasto si me entiendes entonces para mí de gran satisfacción igual me imagino que para los colegas que lo hicieron ver esas personas como que aceptándote el show recibiendo te bien el cd de buena manera y llegas tú diciendo bueno iniciamos con pie derecho iniciamos con pie derecho porque vuelvo y te repito el evento gratis sigue el evento gratis pero es que muchas personas aún los eventos en gratis no van llevar las 25 mil llevar las 25 mil y más los que se quedan afuera porque por cuestiones de seguridad de seguridad y cuestiones no dejan entrar entonces eso te llena de satisfacción de que por lo menos la gente se interesó por ir a verte todos han sido gratis de los todos han sido gratis y todos han sido gratis desde el primero bueno silvestre el último se lo hizo cobrando y ahorita ana me dijeron que cobró la parte de los palcos una partecita adelante yo vi que llena no sé si vio que llena que llenaste esa vaina pero es gratis y hoy que yo hablaba con gogana me dice así mi hermano es gratis pero vaya y meta 25 mil es gratis pero no todo el mundo si el evento es gratis va entonces para la gloria de dios hicimos logramos ese objetivo compadre y poco a poco se ha ido desprendiendo canciones de nuestro cd con las cuales estamos en la tóxica bella estamos con modo avión que es la que encabeza después viene caricias nuevas y ahí vamos metiendo del repertorio del de rayán y obviamente de mi dinastía en las presentaciones para que brindemos lo mejor de nosotros para conquistar los corazones de ellos en ese álbum hay colaboraciones con otros artistas no en este álbum no quisimos hacer colaboraciones no que no no porque no pudiéramos sino porque como fue tan polémico esa unión digo polémico en el sentido de que como luca venía donde silvestre como también si me entiendes si no no quisimos como agarrarnos de nada para 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 mostrarnos nosotros dos ya pronto pronto ya en medio del camino ya que ya nosotros podemos sacamos nuestro primer producto ya hicimos nuestra primera colaboración que fue con artista popular que falsate alzate entonces ya 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 y si dijimos bueno luca ahora si podemos ya hicimos lo de nosotros vamos a abrirnos caminos por otras partes también porque yo no me yo no me yo no me otro público también otro público yo no me le cierro la banda ninguno aunque la música popular haya llegado a la costa tú sabes que el fuerte de la música popular es del interior al interior entonces a mí me interesa como te digo mira yo estoy aquí en medellín gracias a dios sonamos bien en las estaciones radiales hemos llenado discotecas hemos cantado en la macarena hemos cantado en el estadio y poco a poco ya por lo menos la imagen de él de rayán en medellín es reconocida ya ya los empresarios no les da miedo meternos en un evento grande ya vamos para el interior del país que donde la gente que seguido la alzate vio el vídeo con 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 el de rayán agua bueno mira el de la en el que canta amante el que canta modo avión el ganó y ahí se va 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 reconociendo la vuelta ese es el es el plus de las de las de las yo le preguntaba eso de las colaboraciones porque a mí me llamó la atención yo no sé si esto fue como un tuit donde usted dice estamos todos los cantantes en una bandeja y cada quien es libre de apoyar a quien quiera claro pero yo no entiendo porque una persona que apoya a equis cantante si tiene que tirarle a otro que desea apoyando a su cantante a lo más grande haga más grande su música pero no denigre a los otros eso fue de sus palabras eso fue palabras mía porque lo digo dime lo que porque hermano en las redes sociales es una libre libertad de presión ahí hay nadie puede censurar a nadie a lo único que puede hacer es eliminar el comentario pero cada quien puede decir exacto puede decir lo que sea que pasa este tema yo lo toco y hoy contigo más todavía porque estas conversaciones son rajas son son abiertas porque hermano sinceramente este yo soy fanático de diomedes días ejemplo que mi señor padre y usted es fanático de jolito celedón ejemplo yo no puedo escribir si yo soy fanático de diomedes días al momento que jolito celedón saca un un cd nuevo no da que vaina tan mala no da que vaina tan que esa man ya no sirven está quemado mano si a mí no me gusta la música de jolito celedón yo no tengo por qué atentar contra tu artista lo mismo si diomedes días saca algo tú no puedes atentar con diomedes quedate quieto si no te gusta no te gusta pero entonces es lo que yo digo la gente en vez de quedarse apoyando tú cogiendo y dale duro al artista que el artista que uno apoya no se enfrascan en darle al otro entonces cuando sacan la artista ejemplo celedón que oiga saludos ahora celedón que estuve cumpleaños estos días a este a este empiezan a tirarte los otros a ti no hombre que no sé qué ahí es donde yo voy con eso no se pongan a estar peleando por los otros o dándole mal a los otros más bien denle a los suyos y apoyen a los suyos porque hubo un caso especial no no yo no hubo caso especial sino que en ese en ese para ese tiempo bueno sí digamos que un caso especial pero no fue a mí en ese tiempo estaba el sí de peter manarré y peter manarré es una persona de pedro sí en una persona que tiene una trayectoria impresionante hermano y sea lo que sea y peter manarré es peter manarré en el folclor vallenato y yo lo respeto mucho y lo quiero porque me ha apoyado bastante y no sólo 20 por eso porque yo fui seguidor también la época que peter empezó yo era estudiante de colegio después de imaginar todas esas canciones en fin y le han dado una manduquera al pobre peter porque salió con el pecho tatuado porque las canciones que no sé qué porque las canciones no sé loco que yo no sé hay donde yo digo es chiven acá no es que estaba comprando pelea ajena sino porque yo no menciona a nadie ahí pero hoy te pongo el ejemplo porque tenían que coger al pobre hombre y acabarlo así y sabiendo que es la trayectoria también respetar por lo menos respetar la trayectoria lo mismo decían de mi papá que no sé qué que Dios me decía que ya lo último no servía pero era Dios me decía y hay que respetarlo hermano si me entiendo entonces por eso es que yo me pongo y te decía y de eso estoy de ahí o sea que en general falta más unión en el género vallenato yo digo que sí hermano yo digo que sí igual ya yo toqué ese tema yo toqué ese tema y con eso que nos ayudarán un poquito más cierto hace como claro totalmente hermano porque sincera este género es tan bonito dimelo aquí imagínate este género yo digo que culturalmente hablando después de la cumbia el vallenato era el número uno en Colombia o sea de nosotros la música de nosotros porque obviamente la música popular viene con otra influencia con otra influencia el reggaetón también el reggaetón pero la música de nosotros vuelvo y digo después de la cumbia champeta después de la cumbia la champeta bueno la champeta también viene de África ajá sí también eso los ritmos los fusionaron aquí en Colombia y salió la champeta porque si no estoy mal con el perdón del champetero lo que llegó aquí fue la terapia creo que fue y ahí la fusionaron sí porque la terapia se llamaba así no que era como que los ritmos los mismos ritmos ellos trataron de hacerlo en español sí claro no por eso le digo con todo respeto con todos mis amigos que tengo bastante casi todos son amigos míos si no es así que me disculpe pero entonces después de la cumbia la música que nos representa a nivel mundial es el vallenato o sea lo que sale de la acordeón que hicieron los alemanes que ni ellos mismos saben tocarla sí ellos la hicieron y no saben para qué sirve eso hermano entonces la trajeron acá y grandes exponentes de este folclore la volvieron grandísima y ahí están los acordeoneros mejor dicho que los mejores ejecutores del acordeón son aquí los colombianos maestro cómo entra usted al juego de esto de la música cuando hablo al juego ya es como el reconocimiento cierto porque venías tú haciendo tus pininos sí claro yo empecé dímelo en el año 2005 grabé mi primer CD como solista antes en el 2003 grabé con la orquesta con la que yo empecé en Bucaramanga donde yo era el cantante vallenato a veces me tocaban de auda tres canciones por show nada más porque vivías en Bucaramanga yo vivía en Bucaramanga yo crecí en Bucaramanga yo crecí en Bucaramanga y ahí me los primeros pininos fueron una orquesta la orquesta se llama Colombia Mixto todavía existe precisamente y después hago mi primer CD como solista en el 2005 o sea tira el número 2005 2015 10 años 2020 15 años 2023 18 años empezó la cuestión del de Rayán en todos esos 18 años qué pasó empiezo en el 2005 con Miguel Avendaño en Bucaramanga pregúntame qué pasó con el CD qué pasó con el CD nada bueno después bueno sí que sonaron algunas canciones en mi pueblo en Fundación Más de Lana y sonaron y bacano y me contrataron y chévere después me uno con Luis Guillermo de la Hoz un pelado de Santa Marta donde hermano él tenía su grupo armado un grupo bien bonito el papá lo apoyaba mucho la mamá también un grupo bien vestido bien presentado sus instrumentos un grupo bacano y yo decía yo que tenía un grupo era ahí ven tú acá ven tú acá ven tú acá ven tú acá un moñero ahí pura moña pura moña esa es la palabra y yo le dije yo dije ah bacano un grupo así para bola yo dije así Rafa Daza mi manager actual era el manager bueno era el el road manager en ese tiempo el manager otro señor entonces hermano a ellos se les salió el cantante y me metieron a mí me metieron a mí después de un casting de una vaina esa cuestión y hermano hice 6 años con Guillermo 6 años con él grabamos 3 CDs cuando vamos a grabar el cuarto CD que viajamos a la ciudad de Valledupar a empezar a buscar canciones pasa lo de Martín muere mi hermano Martín lastimosamente pues Dios lo tenga en su santa gloria porque digo que que este lo de Martín porque es que si mi compadre bueno son cosas de Dios pero si mi hermano Martín no hubiera muerto yo no me hubiera unido con Rolando si me entiendes que cuando cuando Martín fallece yo me uno con Rolando ese es el paso grande que puede de su banda donde estaba veníamos veníamos dando dando nuestros pininos ahí con con Guillermo hicimos varias canciones como no tienes que mentir que son las más representativas en la costa sonaron ya no solamente son en mi pueblo sino en otras ciudades después salió este la persona la persona de mi vida no bueno esta de la autoría también de John Mindiola que fueron los que nos representaron por decir en la Guajira en el Atlántico Magdalena nuestra zona era el Magdalena porque porque Luis Guillermo era de Santa Marta y yo era de Fundación aunque yo vivía en Barranquilla eso hace me volé esa parte yo me fui a Barranquilla también si si yo me fui a Barranquilla después que salí el CD en el 2005 en el 2006 en esos tiempos antes de lo de Rolando la industria te la daba en ese momento como que hay un pelado así usted sabe que siempre como que la industria es la primera que se la da a un artista o a alguien que toque el acordeón ahí por mis buenos hechos y mis buenos actos codisco se interesó en nosotros la casa disquera a eso te refieres de la pregunta si si exacto como que los manes se fijaron en mi con ellos hicimos un contrato de 5 años no fue muy bien gracias a Dios también lo musical de pronto no le habíamos dado el palito todavía aunque grabamos buenas canciones pero no estaba el espacio entonces poco a poco fuimos luchando fuimos luchando y me uno con Rolando ya cuando yo me uno con Rolando yo como que entro a la cúspide del vallenato no el de Rayan que llega a los dos yo entro a los grandes por decirlo así ya por el simple hecho de estar con un grande del vallenato como es Rolando con tantos éxitos encima yo entro como a ese nivel ya empiezo a acodearme entre comillas con los que estaban en ese momento dando la la pala por decirlo así dando el palo compadre pensando que iba a ser fácil al contrario fue dificilísimo eso cuando yo entré con Rolando y como estaba la gente Martín estaba recién muerto los seguidores estaban dolidos y hasta los que no eran seguidores igual nosotros no lo hicimos por lucrarnos o aprovecharnos del momento sino que había que seguir con la huelga y Martín Elía te digo Martín Elía era uno de los fanáticos míos como él mismo me lo decía y él mismo lo decía perdón y él mismo lo decía en las presentaciones donde él me presentó ustedes habían tenido relación y todos hablaban toda esa vaina Martín me apoyó muchísimo y de verdad que a raíz de eso nos hicimos más fuerte bueno yo me hice más fuerte de pronto maduré más en el sentido musical donde yo pensaba que al dar ese paso la cosa iba a ser más fácil pero que va iba a ser más fácil y me tocó aguantar mucho nos tocó porque mi compadre Rolando también se dio la pela conmigo ¿Cómo fue esos esos inicios de la relación con Martín? ¿Cómo era la relación subía con Martín? Excelente excelente Martín así como era conmigo era con todos sus hermanos pero la diferencia de que Hélder se le presentó a Martín Elías a los 15 años mientras todos mis hermanos él los veía desde que venía creciendo o los otros que eran menor fue como que uno de los que llegó de último decía yo soy hermano claro ¿por qué me alejé yo de Meloquín? porque es que mi mamá me llevó para buscar a Manga no obligado sino que nos fuimos con obviamente con el señor que ella vivía vivito vive ahora su esposo y yo fuimos a hacer nuestra vida por allá porque igual íbamos a vivir con el señor entonces yo ahí me alejé de todo acá en la costa yo nada más venía a fundación bueno nada más que era fundación las vacaciones del colegio y eso si salía bien en las calificaciones si no no me dejaban venir tampoco castigado entonces compadre en el 2005 que te dije que iba a quedar bien me decidí como solista me voy para Valledupar Martín era menor dos años que yo Martín tenía 13 yo llegué con 15 años y hermano cuando llegamos se creó esa empatía una persona que tú ajá pero como huele la vaina tú le llegaste yo llegué a la casa de mi tío elverdía que fue el que me recibió y se regó entre la casa y que llegó un hijo de nuevo que no sé qué de nuevo más de 15 años y yo decía buenas tardes como está yo no hablaba ni pelado y él llegó allá compadre y empezó y apenas me vio enseguida me llevó para su casa y ahí paré de contar compadre ese man me cogió un cariño impresionante que cuando vengas a Valledupar no te vayas allá donde mi tío bájate aquí en la casa yo bueno listo eso va va para ese y ahí empezó la relación en el camino musical de Martín que se dieron las cosas primero obviamente él me iba arrastrando él me iba arrastrando y me iba arrastrando y en todas sus presentaciones me mostraba eso me presentaba y me decía este mi hermano apóyenlo si me entiendes esa es la ventaja que yo decía en lo que yo digo que era muy especial conmigo porque ese apoyo imagínate que un artista grande se monte una tarima donde hayan 5 mil 6 mil personas ha recomendado a otro por más hermano que sea mi hermano mi hermano si me entiende entonces es un cura de cimiento que tengo yo con él y siempre lo lo voy a recordar y lo tendré en mi corazón es más en mis presentaciones no faltan las canciones de Martín porque es que es imposible olvidarlas al igual que las de mi padre decías que como que ibas a grabar tu cuarto álbum con la banda con Luis Guillermo cuando te enteraste de la noticia si señor en ese momento como la recibiste yo estaba en Cartagena porque eso fue de jueves para viernes yo estaba en Cartagena él se iba a quedar en Cartagena con su familia el viernes santo porque nosotros tocábamos el viernes digo nosotros porque había un evento en Santa Marta y tocaba creo que era el Mr. Blas Martín Elie yo era el cabría entonces de Cartagena yo dije bueno de Cartagena hay cualquier cosa nos vamos en la caravana para allá para Santa Marta ya la familia de él estaba ahí en el hotel en el apartamento yo me quedé en otro apartamento al lado entonces compadre un primo de mi esposa me levanta ella ven acá que se accidentó Martín que se estrelló con una moto eran como las 6 de la mañana yo le dije como así ven acá una moto un borracho quizás que se cayó por ahí dije yo pero cuando me montaron la foto del carro no compadre esto no es borracho así como así y me desperté enseguida y empecé a llamar bueno nos comunicamos con el manager en ese momento yo llamé a los primos míos llamé a mis hermanos ven acá que pasó lo tienen en San Onofre todavía que no no le han dado de alta pero está bien sí está bien está respirando está bien lo van a trasladar para Cincelejo ya bueno listo compadre como a mediodía a mí me hacen una entrevista en noticiero de las letras azules con verde o si se puede decir de RCN bueno entonces me llama no papi porque ahí si lo que no paga no se nombra yo no papi bueno entonces me dicen bueno por una nota de voz ni siquiera se podía de Zoom y vaina de eso cuando eso por llamada me llamó Melissa Martínez me comunica con los manes de los encargados de la nota y me llaman y yo empiezo a decir no que lo que estaban diciendo lo que estaban rodándose en los grupos y todo que Martínez necesitaba sangre estaba en la clínica Cincelejo así así asado cuando yo colgo la llamada a mí me llama Daniel Fernando Zavale y me dice primo usted quien le dijo eso yo primo a mí me acaba de decir mi tío él que dije no señor primo usted sabe que eso es por acá dentro de la familia y por los dictámenes médicos eso no se puede decir pero Martín se murió hace como una hora primo como así mejor dicho se acabó esa vaina para mí enseguida yo pensé en mí yo dije hasta hasta pensé en dejar de cantar si me entienden porque es que fue una vaina muy intensa muy dura muy dura muy dura y al ver que afectó a todo el mundo dime loquín imagínate como se podía sentir uno que era familia hermano hermano entonces te digo que la verdad eso fue un día muy triste demasiado triste y es la hora que lo recordamos con el mismo cariño y yo que me quedo con como el 70% de la agrupación que era de él en ese momento yo lo veo reflejado en cada cara cada ricos cada ratito si me entiendes entonces es impresionante eso y me cogió como te digo fuera de base cogí después que lloré lo que lloré en ese momento me fui para Valledupar con mi esposa y de una compadre ahí cambió o sea te digo que todo el mundo pensó lo mismo los músicos pensaron en retirarse Rolando pensó en retirarse yo como te digo a mí yo digo para qué más voy a cantar hermano en ese momento era como un padrino también tuyo me desprendieron algo muy grande de mi vida y de mi carrera musical porque ese era mi padrino como dices tú ese era mi padrino o sea yo no tenía un padrino musical como Martín que a veces a mí me daba pena con mis otros hermanos porque él lo hacía pero no como como con él así me entiendes porque con todo lo que cantaba él era especial pero yo no sé conmigo cogió una vaina bacana y con Rafael de Jesús en Barranquilla también mi hermano también Luis Ángel de Jesús que yo sentía cuando hacíamos esos shows que la gente hay veces que la gente iba y ya decían no ya va a ver si ya con Hélder porque los dios diversiábamos y nos dábamos y bacanos entonces compadre dímelo así respondiendo esa pregunta fue muy doloroso para mí lo que más extraña de Martín su personalidad o sea tú cuando una persona se va obviamente lo que extraña es el físico pero la personalidad de ese man era otra vaina otra vaina otra vaina y yo digo que eso fue lo que lo hizo grande aunque estaba pegado musicalmente hablando él decía que él no era que él no era músico que él iba a ir para adelante y que le gustaba la música pero no se creía tanto como como la movie él le gustaba él decía que él era músico era por su papá porque seguía los caminos de su papá pero que por él por él no que a él le gustaba eso era por su papá y el segundo número más grande que tuvo mi papá que tiene mi papá es Martín y Diego eso mejor dicho no había video foto camisa disco long play compraba lo que fuera de mi papá para tenerlo en su casa si me entiendes entonces él decía que él se moviera por mi papá ¿y cómo llega entonces cómo te dan la noticia Rolando para que tú hagas parte de la agrupación y todo eso a mí yo después bueno después que muere Martín teníamos unos compromisos nosotros adquiridos ya y empezamos a hacerlo ¿serán los compromisos que tenía la agrupación? yo 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 en mi grupo en mi grupo ok ok te hablo de mi grupo hicimos como después de la muerte Martín hicimos como 7 o 10 presentaciones no tampoco era que estriviéramos así el boom pero ellos se habían dejado un poco de presentaciones pendientes y venía el Festival Vallenato entonces uno de los músicos compañeros de Rolando me llama oye a usted no le gustaría unirse con Rolando y yo le dije sí compadre sí me gustaría claro que sí como no ese es mi sueño de siempre pero ajá no hubiese querido que se diera la oportunidad así no no porque el hombre como que quiere también para ver si hacemos algo o por lo menos para que cubra los compromisos del Festival porque después del Festival nosotros nos vamos a dar un mes o dos meses de luto para respetar que no se que ve no listo pues vente para acá mañana martes era lunes vente mañana martes yo le dije no hoy no puedo yo te digo mañana miércoles el miércoles y te puedo llegar y hablamos allá no listo para llegar cuando llegamos hablamos con Rolando y me dijo y todo hijo vamos a cumplir los compromisos esto esto no es que sea nada fijo no vayas a perjudicarte tú también tu carrera con tus muchachos que van bien pero ajá para que nos acompañes en este y así fue hicimos como 10 presentaciones en el Festival Vallenato homenaje a Martín ya después en medio del dolor y de todas las situaciones que se estaba viviendo el respaldo de la gente fue muy importante también y él sí me dijo bueno vamos vamos nino vamos a echar este proyecto para adelante en nombre de tu hermano vamos a echarlo para adelante porque igual no teníamos nada grabado ni íbamos a grabar nada de un momento a otro tampoco dímelo y empezamos a tocar y en la parte ahorita que te dije empezar un fadano fue Manduco después de los dos meses que ellos se dieron despacio yo seguí tocando acá con mis pelados ah que fue lo que me decías como que no fue tan fácil la vuelta sino que antes fue más complicado no fue más complicado porque entonces la gente decía que yo me creía Martín que Rolando no respetó que los músicos tampoco respetaron y ellos se habían dejado el espacio de duelo por decirlo así y hermano y nosotros sacamos un CD y el CD nada más salió una canción que nos medio nos permitió hacer así porque no ¿cuál fue esa? La vainita se llama la canción La vainita y es que la vainita sigue ahí sigue ahí sigue ahí sigue muy enamorada de mí esa fue la canción que medio nos hizo ahí como reconocer la unión porque obviamente quien nos reconocía Rolando a nivel nacional entonces cuando yo llegaba ¿cómo superar por ejemplo ese palo de la prensa a la gente? yo digo que yo me refugié fue en Dios compadre yo me refugié en Dios y en mi esposa que era la que me recibía cuando yo llegaba llorando a la casa ¿si me entiendes? porque yo a la gente no le demostraba debilidad yo le decía Dios mío dame fortaleza dame fortaleza porque es que yo en la tarima una cosa que yo te lo diga aquí como estamos nosotros aquí con el público y otra cosa que yo me montaba a la tarima y la gente llegaba Rolando y los músicos y llegaba yo y la gente se le arrugaba entonces como para tratar de desviar jodido entonces para tratar de desviar esa tensión no tocábamos música de Martín sino que tocábamos una o dos canciones de mi papá como para desviar la vaina pero que va la gente pedía la de Martín obviamente que era lo que querían escuchar y no querían escuchar más nada pero era para eso para quitarle esa cara de tensión que tenía la gente así porque me veían a mí y no veían a su cantante no joda eso fue teso compadre entonces ahí yo le pediera mucha fortaleza a Dios y el silencio fue mi arma el silencio yo a mí me daban garrote pero garrote por las redes sociales que cuando eso no eran tan fuertes como lo son ahora o sea porque yo te digo que ahora las redes el que no tenga redes está en nada pero hace que seis años que murió Martín ya vamos para el séptimo ahora en el mes no estaban así como tan no estaban tan lo que es ahora o sea que las redes sociales hoy es una necesidad te destruyen ahí también ya es una necesidad para todo el mundo y ahí te destruyen y te dicen y te van también me cogían compadre pero feo y yo calle 13 yo ahí calle calle ya después como fuimos quitando esa cuestión convenciendo a la gente con nuestro show en vivo ya decir energía en tarima y en tarima la interpretación que los versos que las improvisaciones en tarima que hacíamos cosas diferentes los pelajos ya la están haciendo bien la estaban vacilando la están vacilando bueno en eso duramos como dos años año y medio líder y pero y como como termina usted la relación con con Rolando ¿por qué? no espérase líder déjeme primero como no como no no llega la vaina buena espérase ahí ah bueno dale tome agüita ahí tome agüita ahí entonces yo compadre Rolando me dice vamos a grabar otra vez vamos no vamos vamos para adelante porque nosotros estuvimos a punto de separarnos en el primer CD para que vean como que no no fluía la vaina no fluía la vaina y yo ya yo tenía esta vaina que usted que tú dices que se te encaraman los micos aquí ellos no podían mover en el cuello de la tensión que yo tenía hermano yo le decía ah gordo yo quiero irme para allá para el valle a hablar contigo yo fui el que le dije pero para qué mijo que quiere ven que quiere hablar contigo yo quiero ir a hablar yo llegaba y nos encerramos él en una oficina con paris yo me desahogué y yo cuando él me pensé que me iba a decir bueno me dijo no señor vamos para adelante vamos para adelante y es más la otra semana empezamos a grabar pila y empezamos a grabar compadre el CD donde está Amante y ahí fue seamos amantes me saca un ratico a mi de tarde en tarde lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte y ahí se desprendieron canciones como no quiero bocas extrañas en mi boca tu boquita linda es la que me provoca ella es la culpable y muchas canciones más entonces ahí disfrutamos de la bendición de Dios compadre o sea ahí nosotros aparte de que Rolando y todo el grupo era bastante creyente y obviamente yo nos dimos cuenta que cuando tú le pides a Dios con fe hay que esperar el tiempo él compadre pero él responde y responde de gran manera disfrutamos de eso hermano dos años mi relación musical con Rolando fueron cuatro años dos años con ese CD compadre por toda Colombia desde Leticia a Puerto Estrella allá en Punta Gallina allá en La Guajira desde el Meta Villavicencio hasta acá tal y ocho cosa recorrimos todo el país y el éxito compadre se nos presentó gracias a Dios no nos volvimos locos este bueno que si va a volverlo con Rolando si Rolando estaba acostumbrado al éxito yo empecé a creer un poquito más el cuento eso si no te lo voy a decir yo estoy sonando bacano en todas partes del país compadre yo tengo que también empechar pero no me volví loco yo todavía tengo los pies sobre la tierra entonces compadre empezamos ya a tocar y a tocar son presentaciones tras presentaciones me pasó lo que me pasó en los carnavales que me quedé sin voz por muchas presentaciones que cogimos no le di el manejo vocal a la cuestión bueno en fin y de un momento a otro se empezaron a deteriorar las cosas porque no sé que pasó ahí de pronto malos manejos internos malos manejos internos en la empresa como tal porque personalmente Rolando y yo somos grandes amigos es la hora y somos grandes amigos hermanos pero la empresa era en ese momento de los dos sí era de los dos donde él tenía una participación más pochuga que la de que la de Hélder pero musicalmente éramos iguales todo lo mismo entonces empezaron a hacer unos manejos ahí raros que a él no le gustaban se metió otro manager entonces estaban los dos el mío con el que él metió bueno yo digo el mío porque era el que venía trabajando conmigo y ahí pasó algo un mere que usted un mere que un mere que un mere en genal ahí que en realidad eran unos malos manejos no hubo robo porque robo no hubo nunca se se comprobó el robo y si lo hicieron no hicieron pero hubo rumores de robo sí porque cuando tú dices que hay una separación musical enseguida dicen por plata lo primero que pasa es que es por plata entonces no como que este Rafa no se llevaba bien con el otro señor entonces hubo un entonces Rolando es una persona muy correcta no quiere decir que yo sea incorrecto sino que él es demasiado demasiado serio y él como que no le estaba gustando esa movida no le estaba gustando esa movida y y ahí de un momento a otro compadre él me llamó a decirme y pues a qué razón me dio él a mí para decirte yo a ti hoy hoy en el 2023 la razón clara que Rolando me dijo a mí ven acá Hélder me voy a separar contigo por esto aún no la tengo de su parte no lo que te estoy diciendo de los malos manejos de dinero la molestia la vaina eso se escuchó tras bambalina lo que dijo el uno lo que dijo el otro pero que él mismo me lo haya dicho no pero la razón personal de él le decime Hélder ven acá vamos a separar así como tú una vez lo citaste nada nada no se dio yo me voy a separar contigo por esto porque no me gustó esto Hélder no sé él ahorita ya no sé pero sin embargo yo le repito fue por cuestiones de musicales o empresariales pero no por cuestiones personales porque somos grandes amigos todavía y lo seremos toda la vida porque estoy agradecido de él porque primero Dios me lo puso en el camino para que él me diera las canciones que me dio y las canciones hoy sean un éxito y sean lo que lo que han hecho que el Derdean lo reconozcan a nivel nacional e internacional también mira que en una entrevista que hicimos con el maestro Wilfran decía como que no si estuviera Martín Elías quizás no hubiera un un elder eso lo vi yo y ven acá lo tomé por el lado más amable del mundo porque el maestro es gran amigo mío también el maestro Wilfran lo quiero mucho las cosas solamente las sabe Dios dímelo quien sí me entiende y el que tiene el libro escrito es él solamente yo venía haciendo mi carrera de pronto que era lo que no me dejaba ver más allá de la cuestión era que estaba la sombra más grande que era la de Martín ahí sí me entiendo y yo lo cogí por ese lado donde él lo dijo de pronto me hubiera tocado esperar no volvame esos dos escalones que di con Rolando sino que me hubiera tocado esperar más para subir esos dos escalones está también por la similitud de las voces es que éramos el mismo estilo el mismo estilo o sea Martín y yo teníamos el mismo estilo de mi papá más sin embargo él se fue creando su estilo con Rolando y yo fui creando mi coste de una parte con Luis Guillermo también entonces ¿qué pasaba? Martín en ese momento tenía un costo valor de 40, 45 millones de pesos que el de Reán cobraba 10 millones de pesos entonces el que no tenía para contratar a Martín decía che pero aquí está Hélder hace la misma vaina y vale 10 ¿sí me entiendes? entonces de pronto eso era lo que no me dejaba a mí crecer que entonces me veían era como el reemplazo ahí o como el que está si el mal no está vamos a meter a Hélder entonces por ahí es la cuestión y yo te digo tú hubieses creído creo que yo hubiera querido que mi hermano estuviera muerto nunca hermano yo soy uno de los cambios por la fama del mundo y más como esa mamá me quería a mí hoy estoy disfrutando del reconocimiento y de la cuestión en el mundo de las mieles del éxito de las mieles del triunfo exactamente pero yo no hubiera querido que mi hermano muriera a mí me hubiese gustado ¿sabe? que hasta que mi papá estuviera viendo que dos hijos de él estaban dándose duro entre comillas por ocupar un buen sitio en el vallenato y llevó una dinastía una dinastía que él hizo dejarla muy alto porque yo te digo una cosa la responsabilidad aparte de esa responsabilidad que tenía Martín que tengo yo igual que todos mis hermanos que trabajamos en esto es muy grande porque cuando tú te montas una tarima y me dicen hijo de Diomedes ven hijo de Diomedes de atrás quieren que tú hagas lo mismo que Diomedes y hay veces que hay seguidores que se molestan porque tú no haces los ademanes de Diomedes tú no haces las cuestiones ¿me entiendes? entonces ahí donde yo voy yo no hubiese querido que mi hermano se muriera para yo estar donde estoy yo ahora más bien me hubiese gustado que hoy en día los mano a mano que se inventan por ahí en las redes en los discoteques y vainas son mano a mano entre Hélder y Martín Elías imagínate si antes a la gente le gustaba vernos juntos nada más una sola canción que él me daba la oportunidad un verso una cuestión ahora imagínate una tanda Martín y una tanda Hélder imagínate si hubiera sido una locura pero compadre son los designios de Dios toca aceptarlos y con el dolor en el alma siempre llevaré mi hermano en el corazón y en mis presentaciones como te digo Hélder usted cree que cuando por ejemplo Silvestre quiso tener otro no sé como otro movimiento internacional sí señor eso fue lo que le abrió campo a Martín para meterse duro o eso no tuvo que ver Martín venía como un cohete hay que reconocerlo hay que reconocerlo ¿qué pasó? que lo que hizo mi compadre fue dejarle espacio fue dejarle espacio y al ver que de pronto aquí en Colombia no fue también recibido lo que estaba haciendo la gente dijo vámonos a poner este man que este man que la está tirando todo ahora y está acá y está aquí dejémonos lo está inventando que ya vámonos con Martín que Martín es el que viene como volador sin palo y hermano y así fue cogiendo Martín más más seguidores y más cariño en el pueblo con Villano ¿cómo es la relación de Hélder con Silvestre? bien compadre yo quiero a todo el mundo yo quiero a todo el mundo el que me habla le habla el que no me habla no le habla en estos momentos está bacana yo no sé cómo está él por allá porque él está por allá lejos yo estoy aquí en Medellín yo lo digo también por lo que por lo que subió que día bueno no subió eso lo dijo creo que fue una tarima no que lo del velorio eso estamos hablando hace como dos años eso lo dijo que dijo como que ah que tienen que andar con Hélder y con Diego Daza que están tocando en todos los velorios y tal no sé qué lo que pasa es que yo digo una cosa compadre yo el músico vive desde la música y el músico que está activo vive desde las presentaciones entonces tú ves una presentación un grupo que toca dos dos veces tres veces al mes y ves un otro grupo de Cobra que toca 25 30 veces al mes tú vas a creer hasta donde está la marmaja entonces él como que como que le dijo eso a uno de los músicos estaban pendientes de salirse pan de mí pan de Diego yo toco hasta los no sé qué y tal no es que tocamos hasta los velorios no sé qué vaina bueno bueno velorio sabroso se tomó buen trago y todo no de verdad y mira que la gente lo cogió a jocosidad lo cogió a jocosidad yo para mí tampoco me molestó Diego tampoco se molestó por eso al contrario porque eso no era directamente con nosotros eso se lo estaba diciendo quizás quien a él ellos ahí sino que nos nombró fue a nosotros gracias a Dios porque estábamos solo eran los que estábamos como más con más persecuciones en los meses todos los artistas tienen como esa evolución ¿ha pensado usted en su evolución en colaborar con reggaetoneros colaborar ¿ha pensado llevar su música a esos niveles? compadre es que yo te digo una cosa hay que pensar en el comercio hay que pensar en el comercio hay que pensar en cómo subsistir ya después que tú llegas a la cima o donde quieres llegar a un sitio de reconocimiento la cuestión es mantenerte ahí o intentar seguir subiendo mantenerte porque si ves para abajo no sirve para abajo no sirve compadre entonces ¿qué pasa? vamos yo soy una de las personas que más defiende el vallenato porque voy a volver y te repito tengo una dinastía detrás mío que me toca representarla y por eso hoy en día me ven como referente al vallenato pero fíjate ya yo hice el fit con con Alzate aunque es más vallenato que popular ahí canto yo la parte popular la parte ranchera la canto yo ¿si me entiendes? lo poquito que tiene de ranchera la canción lo canto yo entonces viene Pipe Bueno me invitó voy a hacer algo con Pipe Bueno Nacho me invitó Nacho el venezolano la criatura me invitó voy a hacer algo con Nacho compadre las puertas están abiertas yo no me voy a poner encargado de cerrarla porque de pronto uno que otro va a decir no que él ya no va a cantar vallenato no no es eso yo voy a tener mi CD vallenato pero hago voy a entrar como hacen ellos ellos graban una canción cada tres meses y si no funciona esta es la otra y si no esta es la otra yo voy a hacer mis colaboraciones cada tres meses pero mi CD como se vive la cultura del vallenato ahí va a estar siempre para mi gente ¿si me entiendes? ¿cómo hacer por ejemplo ahora que estás hablando de la música y eso cómo hacer que la gente consuma a los artistas vallenatos en la plataforma y que tengan esos números así tan elevados como los relletoneros que estamos hablando de 100 millones de streaming imagínate 200 millones de streaming yo la única canción la canción con más streaming que tengo es Amantes ¿con cuánto tiene? tiene 100 y pico millones de streaming eso salió hace 4 años ¿no? hace ¿qué? 5 años entre 4 y 5 años tiene 100 y pico millones de streaming ¿cómo mantener por ejemplo ese balance en la música vallenata que la gente yo digo que consuma eso ahí esa canción es la bendición más grande que yo tengo le devuelvo y te digo Dios mandó a Rolando para que Rolando se inspirara y la grabáramos nosotros y fíjate que esa canción no era para nosotros esa canción Rolando la hizo fue para otra persona y yo te digo ahí está la línea derechita de Dios que dijo no señor eso es para ustedes y van prindan se reventó Amantes tiene que hacer 100 millones y pico de streaming el video sin meter los tú sabes que siempre montan los video liris y la cuestión eso también tiene un poco de millones de reproducciones hermano ¿cómo mantener eso? es que esa es la cuestión ¿dónde está la gracia de Dios puesta en cada canción hermano? porque sinceramente tengo canciones muy buenas hay modo avión ¿cuántos millones lleva ya? como va para 5 ya imagínate va para 5 bueno ya pasó los 5 millones bueno no tiene el año todavía pero pero ahí vamos poco a poco poco a poco después que uno haga buena música dímelo eso es que lo que se vende solito hermano pero es que yo no sé cuál es la gracia que tienen los reggaetoneros eso saquen una canción y a los 2, 3 días tienen 25, 30, 50 millones de reproducciones apúntale a eso el reggaeton es un género mundial el vallenato es un género local o sea el vallenato de Colombia si ha traspasado frontera no que gira en Estados Unidos que gira en España gira en Venezuela gira en pero es que tú vas a Estados Unidos a cantarle a colombiano no a gringo no a gringo el día que un gringo te canta un vallenato de ahora no, dijimos coronamos si me entiendes tú en Estados Unidos obviamente hay latinos están venezolanos ecuatorianos peruanos pero la mayoría son colombianos el único país que yo considero de los que he visitado donde le vamos a cantar a los propios es Venezuela Venezuela es un país compadre amante pero amante al vallenato a morir ahí si están los venezolanos cantándote las canciones tuyas me dicen me cuentan que en Ecuador yo he ido de Ecuador los grandes cantantes de aquí también van y son un éxito los ecuatorianos cantando pero pero ya te digo hablando de aquí de Panamá para arriba es a cantar a los colombianos y si es en Europa mamás todavía aunque en España se habla el español y lo entienden yo no he visto el primer español cantando una canción vallenato ni siquiera no por las mías sino ejemplo una de Dios me decía o una de Rafael Orozco de los grandes exponentes que son canciones que ya tienen muchos años y que son más fáciles de pronto desde que les llegue la gota fría la cantan en Europa por Carlos Vives la gota fría pero la gota fría ellos no saben que es de Emiliano Zuleta vaquero un juglar de aquí de Colombia porque Carlos Vives más le puso su vaina y como que ese Ben B es el que más se vende para allá loco entonces por qué no aprender de eso pero la gente yo siento pues yo siento que cuando a ver que sientes dímelo que cuando Silvestre empezó a colaborar y querer llevar el vallenato a otro lugar la gente acá es como que ya va a empezar con este yo eso se lo aplaudo entre ustedes colegas es duro este man se unió con Nicky pero un man que le gusta el vallenato que esté en Valledupar con su olpar con su vaina ese vallenato con Nicky Jan eso no ellos no van a beber con eso no van a beber con eso pero yo te digo una cosa le abrió mucho espacio le abrió mucho espacio aunque sea el público latino que a uno le cante ya en Estados Unidos yo vi una presentación de él en un teatro ya grandísimo full y él cantó su vallenato bacano cantó a Blanco y Negro cantó el otro cantó los reconocidos pero cuando él cantaba la de Nicky la de Nati Natacha la otra la otra papi se quería derrumbar entonces el man le sirvió para eso o sea que hay que estar allá y acá le sirvió para eso claro y entonces ¿qué hacía? le tocaba aquí tocaba allá tocaba aquí tocaba allá y sea como sea le abrió y su imagen creció en Estados Unidos y quién no va a querer ser reconocido en Estados Unidos compadre imagínese imagínate ¿cuál es la canción más emblemática del vallenato? la canción más emblemática digo carajo hay bastante una una que usted diga ajá define el vallenato con esta canción el vallenato se define con esta canción imagínate no esa pregunta en estos momentos en estos momentos me vas a pichar no porque es que tú me pides canciones de vallenato y yo pienso en las de mi papá puede que sea una de esas mi papá tiene sin medir distancia la herida que siempre llevo en el alma no cicatriza incluso hay las notas cuando empieza la guitarra dice la guitarra hay un meme así no sé un video que dice que cuando todo colombiano ajá nada más ya ya todos los colombianos saben que claro y es que por ahí hubo un video también con un concierto un grupo de rock y han puesto esa canción en ese concierto y la gente fue fue en Estados Unidos creo que fue y fue una locura no tanto el colombiano sino los latinos porque los otros que estaban escuchando a los rockeros eso no iban a entender pero hermano te digo que fue una vaina tan linda esa canción no es que identifique al vallenato pero para mí sí para mí sí porque apenas o tú no te acuerdas de esa de Rafael Orozco que dice un grande nube rosa en el cielo también es una canción que identifique al vallenato esa compadre entonces yo me quedo con la de mi papá sin medir distancia con esa con esa sí señor y vuelta no y un featuring soñado tuyo un featuring soñado mío Marantri mi padre y lo soñaré siempre y espero que Dios me dé la oportunidad me dé la vida y la salud para poder hacerlo no has trabajado para eso no nada yo lo más cerca que he visto a Marantri es una tarima y además aquí de una eso es maquia hermano han salido aquí han salido colaboraciones pero pronto en dos añitos en tres añitos porque lo digo con él primero que todo la admiración tan grande que le tengo a ser un artista de talla mundial y segundo porque yo mi género después del vallenato es la salsa me encanta la salsa me encanta la salsa ¿qué artista es de salsa? de los viejos Héctor Héctor Frank y Ruiz Frank y Ruiz de los viejos Héctor es el favorito mío Frank y Ruiz que es el papá Chacho se hablaba Radio Vembra Frenteado eso no escondía las palabras esos dos de los viejos de los nuevos Marantri que no es tan nuevo pero él se ve más nuevo Marantri Víctor Manuel Víctor Manuel también y Gilberto Santa Rosa aunque vuelvo y te digo me gustó la salsa brava soy amante de la salsa pero si tú me dices dos cantantes a trojero y esa bastante trojero sí señor zapatico blanco traqui traqui cuando son esas fiestas te cuesta de pronto también de pronto como un día poder dedicarte a ti a tus amigos a tus familias ahora mismo es complicado es complicado por lo menos tú me estás diciendo ahora hoy en este día yo salí hace ocho días de mi casa hoy martes hace ocho días de mi casa salí y regreso el otro martes todavía o sea me falta esta semana para llegar a casa el martes y eso te estoy hablando que esta gira es así cortica pero hay veces que nos vamos compadre duramos 20 25 días por la calle y llegamos a la casa me dio a sobar a la mujer a darle un besito a las niñas salí a comer algo por ahí y yo otra vez por la calle eso es complicado compadre el fútbol te gusta bastante ese es mi sueño frustrado si de que jugaba todo malo es delantero compadre 9 hey tú no te juegas no yo soy delantero ese es malo ese tenganle miedo en cambio el que empieza y que no ponme ahí en el medio ponme de defensa ese man puede servir pero el que es delantero es el dueño del balón o tiene los zapatos más bonitos que vivan los grandes delanteros del fútbol los lesionados de rodillas los lesionados de rodillas yo no llegué porque me lesioné las rodillas yo hice buena campaña en el colegio en los intercolegiados y eso después me metí en la cuestión de la música y me alejé de eso y ya por eso te digo hay muchos así es mi sueño frustrado de verdad que si hincha de quien el junior si claro como ves la vaina ahora el junior siempre lo veo va de 20 en estos momentos en estos de 20 pero si tu volteas la tabla de primero no al igual yo estuve sacando cuenta y el sexto le lleva apenas como 6 puntos el junior va de último porque la diferencia de goles pero desde el 15 los últimos 5 tienen 6 puntos exacto los últimos 5 tienen 6 puntos entonces lo que pasa es que la campaña si fue esa hermano y la presión que tiene el equipo por las contrataciones que tiene por todas esas cosas Juanfer la vaina imagínate pero tu como lo ves en estos momentos eso despega eso despega en el nombre de Dios vamos a ver que eso despega yo lo veo ahora estamos graves hay que ser realistas estamos graves pero hay que ponerle fe que eso va a cambiar yo tengo fe que todo cambiará yo también oye maestro está pasando algo en la música vallenata y son las nuevas generaciones de artistas femeninas si señor si hace rato que no había unas artistas femeninas que estuvieran que estuvieran dando lora como están dando ahora si porque aunque a Patricia Terain en su tiempo le tocó más difícil que a las de ahora Patricia era como una Ivy Queen así en la música urbana Patricia fue la que la que dijo bueno ahí está Diomedes está Rafael Arroco están los Zuletas están los Betos esa vieja fue y se les metió a sus manos y se les metió y se les metió y se les metió hasta que llegó y pegó y se posesionó a nivel nacional también de pronto no como el impacto porque porque digo yo porque cuando hizo el machismo era como más fuerte yo no soy machista en eso eso sí te lo digo y no lo comparto pero en ese momento la gente decía no hombre que voy a beber yo con esta mojillo voy a beber con Poncho con Diomedes con Rafa con Beto si me entiendes si si ahora ya que la libertad de género está más abierta si estoy hablando bien da bueno listo pues si yo te hablo digo palabras que no sé ni que es lo que no es mentira ahora que están estas muchachas que toditas son mis amigas las quiero mucho a la palestra de la música vallenata que no sabe cuánto me alegra porque eso oxigena también el folclore está Scarlett no sé si te acuerdas de Scarlett que fue corista Silvestre Natalia Curbelo está Karen Lizarazo y mi comadre Nadie Castillo toditas cuatro las quiero mucho hay muchas más que están cantando por ahí pero las que están así como a la palestra porque sobresaliendo son esas cuatro y de verdad que para mí igual te digo me encanta porque oxigena y la voz femenina interpreta muy bien el vallenato y cada una tiene su estilo diferente ninguna imita ninguna y mira que la referente del vallenato femenino de Patricia ninguna de estas cuatro suena a ella la suena a ella entonces me alegra por cada una de ellas compadre y las apoyo totalmente como también apoyo a las que también están dándole desde abajo y dándole y luchando para llegar siquiera a que que es complicado es complicado compadre es complicado porque es que hay más machos que hembras hablando así hay más hombres cantantes que mujeres en estos momentos si nos podemos a contar cantantes vallenato compadre mejor dicho se nos va la entrevista aquí y entonces para ellas no ha sido fácil pero 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 tampoco tan difícil como le fue a Patricia que es lo que más extraña el género de Dios me desdía imagínate a Dios me desdía eso es lo que más extrañamos porque imagínate mi papá después de muerto compadre eso esa esa palabra profética la dijo el mismo si yo supiera que muerto sirviera más que vivo yo me muero hoy mismo pero él dice después dice ahí queda queda mi música y mi fama y él después de muerto compadre mi papá después de muerto ha reproducido más música que aún estando vivo ¿por qué? porque la gente se refugió fue al momento que él se va se refugió en la música y ahora mi papá después de casi nueve diez años de muerto este suena más que cuando estaba vivo que parece mentira la gente a veces se la da baja a uno cuando uno está muerto cuando uno está cuando está uno no son capaces de hacer tanta baja pero sin embargo mira la gente no lo ha olvidado y creo que nunca lo olvidará porque hizo muchas cosas buenas por este folio regaló muchas canciones hermosas hermano y yo digo que parranda hoy en día del 2023 según la canción según la canción de Dioméde compadre hasta gente que dice que no es que yo no a mí me gusta mucho el vallenato pero pon un disco de Dioméde para acá que te lo canta oye bonita el cóndor herido sin medir distancia la reina en fin la reina mi primera cana la plata esa canción mejor dicho un catálogo bacano mi papá se podía dar el lujo de montarse una presentación y no repetir canciones ya sé ya sé ya sé y no repetir canciones pero ajá tenían su show montado y tenían que guiarse por eso pero tenían mucho catálogo mi papá uff demasiado y eso gracias para la gloria de Dios nos quedó a nosotros los hijos que estamos en la música vallenata ¿de dónde quieres llegar líder con todo esto? o al líder yo quiero llevar mi música vallenata que el de Erdallán sea no el número uno pero que esté entre el cero y el dos compadre te la dejo ahí que bacano quiero ser quiero ser quiero lograr cosas grandes tanto personales como musicales con este género con mi música vallenata porque es una cuestión esto es una pasión esto yo lo amo compadre esto yo lo amo después no que ya cogió plata que ya está tocando bastante yo no el que se conforma con la plata se jodió esa es la expresión que yo digo si a ti te gusta la plata tienes que hacer más plata y como hacer la plata trabajando haciendo más por la música haciendo luchando y echando para adelante y buscando ah que no me pego esta vamos a hacer otra ah que no me pego vamos a hacer otra no que Dímelo Kim está haciendo unos excelentes podcast tal vamos a buscar Dímelo Kim que en algo me impulsa Dímelo Kim a mí o de pronto yo hasta puedo impulsar que Dímelo Kim lo conozca personas que otra gente si me entiendes es como colaboraciones colaboraciones entonces hay que seguir escalando y buscar la forma buscar la forma compadre de llegar hasta donde Dios quiera que uno llegue le hacemos un top ok si bonito de que de artista o de de talento si de talento nuevo un top 5 de talento nuevo compadre dele dele pero talento nuevo en mi género si en su género claro top 5 el top 5 de Hélder Dayan de talento nuevo porque yo también soy nuevo no esto no es tan nuevo de talento nuevo porque imagínate ya dije 4 mujeres vas a echar 1 hora no pero revuélvelo ahí ah lo revuelvo lo revuelvo si ya bueno está mi compadre Oscar Gamarra Antonio Lai la banda del 5 está Natalia Curvelo está bueno Ana está también el mismo combo mío acá y de Diego y de esta gente y otro así compadre que se me escape ya dije Antonio Lai ¿verdad gordito? tú no sabes Antonio Lai no no ese hombre viene bien bien compadre ese estilo como te digo no él no tiene estilo definido pero canta muy bien demasiado se lo recomiendo Antonio Lai eso si cuando venga tiene que cambiar otra esta silla en el cabello bueno ¿quién me faltó ahí compadre? Antonio Natalia la banda del 5 la banda del 5 Oscar Gamarra Oscar Gamarra y ahí dejémoslo en esos 4 quien más que se me escape que en estos momentos así cuando lo cogen uno así o quemarropa vuelvo y repito no meto ni a Ana ni a Diego porque ya ya Ana también llenó hasta la plaza y todo entonces vámonos con esos 4 y un poco que tengo ya en Barranquilla que son amigos míos también que los quiero mucho y los apoyo bastante vienen haciendo un trabajo bacano vienen haciendo un trabajo bacano y mejor dicho es que si los nombro está Iván Ballesteros está Juance Rivero está Margarita Doria imagínate imagínense quién más es que yo te digo que son un poco son un poco compadre son un poco y yo te digo que yo los quiero a toditos a toditos compadre yo no peleo con ninguno con ninguno peleo si ellos pelean conmigo bueno me peleen ellos si pero yo con ninguno peleo tienes un pedacito de la nueva canción que está dando de que hablar de él del Dayan modo avión ay que no tenía señal que no sé qué pasó fue cuando entré a revisar que el mensaje llegó como me mientes tú también te miento yo digamos la verdad que esto ya se acabó que me iba a descargar y no había cargador imagínense que me iba a descargar y no había cargador compadre esa es la verdadera excusa imagínense que me iba a descargar y no había cargador para que aguantara más no puse en medio avión como me mientes tú también te miento yo digamos la verdad que esto ya se acabó oye ahí en los cuatro faltó uno métame a Efraín el bola corrales Efraín el bola corrales él un pelado él es de urumita él viene siendo primo de silvestre también pero vive hace muchos años en Santa Marta y él también lo hace bien Efraín el bola el bola corrales así se reconoce en el bola corrales un aplauso aquí para él super duro super duro este podcast me vine para Medellín con el respeto del caso para darle un gran abrazo allá el gran dímelo King contento me ven a mí sentado aquí en esta silla que vine de Barranquilla para estar en este podcast en una forma sabrosa yo le voy a manifestar tengo ganas de cantar yo no digo las mentiras porque Dios me da la vida para decir las verdades y por medio de mis cantares se lo vuelvo a repetir algo le voy a decir le digo porque me toca y hombre y el rey de los pocas se llama dímelo King gracias familia gracias maestro gracias líder de verdad maestro yo no maestro el chupaflor que la mete volando gracias a toda la gente que está conectada yo pensé que ya había cortado eso queda yo acá no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube compartir esta entrevista deja tu comentario buena vibra y activa las notificaciones esto es de frente con dímelo King de frente con dímelo King